¡Hola, hola a todos! ¡Sea! Bienvenidos al canal. Yo soy la Fer y hoy les traigo una nueva decoración semanal. Esta vez voy a estar decorando la semana del Día del Padre, que será el 17 de junio, con las dos láminas que trae el libro de stickers de Cora Planners. Este de acá. Así que... ¡Comencemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!